Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? ¿Cuándo crees? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años te llamas? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes que hacer cuando crees? ser un turns. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Leila 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 ¿Qué te gustaría hacer cuando te crees? Leila Me dijo lo que iba a ser cuando te crees A fireman Fireman ¿Qué es tu nombre? Abigail Oh, buen nombre ¿Qué te gustaría hacer cuando te crees? Fireman ¿Qué te gustaría hacer? Fruits Fruits ¡Gracias! ¡Gracias!